Chis de irdiy El n4 Lo tengo aqui tío pegado al ¡hijop****! Pateto Si De todas formas, es que las hierbas tardan en cargar la hostia, eh, ya te digo. Es hora de matar gente en la torre. Está en rojo, Kiko. Ya, lo he puesto para que salga así. Vale, vámona, ya estoy. Sí, tío, se está perdiendo. Bueno, vamos a posicionarnos bien de la retaguardia y ya está. No tiene pinta de que vayan a defender nada, ¿no? Mira. Vamos a intentar la iglesia. Sí, a ver si se asustan un poco también. No hay nadie ahora mismo, no, arriba. Ah, si lo perdemos vamos por la espalda y ya está. ¿Dónde? ¿Dónde? Se lo pingueo. Vale, aguanta. ¡Hostia! ¿De dónde me han disparado? Detrás del muro está. Sí, pero a mí... Hostia, pues me ha pegado un tiro. ¿Tú tenías granada? Sí, le he tirado, le he tirado. Vale, a ver si lo pillo. Yo tengo la puerta esa vigilada. No ha tirado una granada. No ha tirado una granada. Hostia, ¿por cuántas está tirando? Más peña, digo yo. Lo tengo, lo tengo. Uno muerto. Moviéndome por la espalda. Joder. Ha subido al muro. Estoy cogiendo posición en una casa, ¿vale? Que cote espero. Ya, me he movido. Si. Uno muerto. Me muevo. Me muevo constantemente que si no me pillan. Hay aquí suple de enemigos. En la torre no veo a nadie. No, no veo nada. Voy por aquí con mi casco de invierno y no me da nadie. Sí, dirán, es una margarita. Vamos por fuera. Buscando a Gary. Otro. Otro. Tengo el Gary. No, es un outpost. Me han matao. Estaba en la mitad del punto cogido. Qué coño. Qué huevos tienen la peña. Y encima ha salido el comandante. Así nos va. Así nos va. Eh, pero ¿ves cosas por ahí, Keko? No. ¿Dónde coño salió yo? Ah, vale, sí. Quien está en el avión. A ver... No. ¿Ese avión no me oyes? Cojo posición yo también por aquí. Hostia, qué sitio más bueno. He visto uno lejos que se iba más para allá, más para el fondo. Pero no tengo que cojones irá. Uh, malo. Malo. Solo veo amigos. Bueno, miento. Y los estoy viendo ir, tío, para el siguiente punto. Lo que pasa es que como aquí no puedo medir una polla. Vale. Voy gastando munición. Van por ahí a lo lejos. Estuvimos disparos porque no has pasado Keko, pero no lo veo. Ah, no lo ves tú, que estás detrás. Ah, ese le he gastado. Estoy pasando por él. Nah, se acaba la partida. ¿Qué? Qué triste terminar así una partida tú. Espera, ha sido triste desde que empezó. Sí, sí. Ha sido muy buena. Es que tampoco... O sea, el que había comandante, no sé quién es, tío. Es que se ha explotado. A ver si se ha explotado. Hostia, pues se ha explotado. Qué cabrón. O 3-3. Voy yendo por el lateral. Para ver si los pillo... Sí, los voy a poner por ahí más o menos. Misiones descargar. Descargar el ataque. Cortar líneas. Ya no tengo nada. Bueno, ya han cogido kills 400. Seguramente bajen. A ver si los corto por aquí, boludo. Joder, que le haga falta este puto mapa, tío. Coche, coche, coche. Ah, tú bien. Coche. Estoy muy lejos, pobre, tío. Uno muerto. Mira, me ha caído. Me he cargado unos cuantos, pero el camión va hacia vosotros, eh. Va hacia el siguiente punto. Me han visto... Vamos, cabrones, mostraros. Pues los he hecho bajarse un montonazo, ¿sabes? Por lo menos una escuadra. Mierda. Pone un OP por ahí, rápido. Los muñecos se pueden buscar todo el mapa corriendo, ¿no? Lo peo. En el mismo equipo de antes que... ¡Hostia! Que eco por tu lado. Izquierda. ¿Cómo puede ser la gente tan inútil, tío? ¿Cómo puede ser tan inútil la gente? Ah, yo creo. Y chunga en Fran seguido, ya verás. Claro. Ya, ya, ya lo he dicho. Tío. Pues en la siguiente tronco... Es que se la pela, tío. La peña. No, porque... Es penoso esto. Me voy a ir enfadando y nos quedamos en Estados Unidos. Sí, sí. Si la llegas a ver, tío. Sí, tío. Unos cubatas... Y que le follan a la guerra, tú. Yo, deserto. Coño. Disiento. Desierto... Disiertar. Des... Dis... 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 Aleluya. Salud y fuerza al canete. Donde el camión hay uno. Vamos a lancha en el medio, que te estoy esperando. Te hace ya... Vamos a perder la guerra. Mientras estás entrando. Pues por el camión ese, alrededor del camión. Olo, es lo que tiro. Si es que estamos retrocediendo, tío. Sí, tío. A ver si nos puedes librar. ¿Te quitas un segundo? Es lo que veo por aquí, hostia. Otro muerto. Es que no veo nada. Un cojón, tío. No veo nada. Sí que... Por el camión había peña. Sí, de hecho los veo. En el camión, en el camión. Tengo unas putas estacas, tío. Draco. Draco, en el camión. Hay un... Sí, lo... Queco. Veo, veo lo que dice. Mira el avión de repente. Están tirados en medio de la calle, sí. En medio de todo y... Es lo que aguanta. ¡Keco! Por aquí, por mi ping. Salgo o no? Yo estoy muy lejos. Coño, ¿dónde estás? Nada más. Gracias. Nada. Revisa alrededor de la casa, porfa. Ah, tío. ¡Hola! Joder. Lo fácil que es matar con el... Con el rifle americano, tío. ¡Hostia! Está en buen sitio. Vale, estamos perdiendo Kilcher. Venga. Hostia, que la lío. Venga, que los... Que los Garry son gratis. Hay un sniper por abajo, eh. Por el wilderness. Estamos perdiendo Kilcher otra vez, tío. De verdad. Kipi, kipi... Otra vez perdido. Pero... No veo a nadie por aquí abajo, eh. ¿Quién ha bombardeado nosotros, güeyos? Eh... Nosotros. Ya le he marcado. En esta casa. Marca mi ping con infantería. Aquí. De hecho le están disparando al... Al tanque. ¿El tanque? ¿Eres tú, Keo? Al fin mal. Ah. No lo veo. Ah. Joder. Ah. Si no lo campean... Que es lo que parece que... No. Lo acabo de quitar. Dios. Bueno, no. He bajado pero en trocitos. Esto es infumable, eh. Esta partida es infumable. Es que tiro. Eh, peña. Mierda. Joder, macho. Ya están... Ya están muy pegados, tío. Jua. Venga, coño. Vamos. El Capitán Miller no va a llegar a defender ni a encontrar al soldado. Uff. Me decías que querías el tanque ahí, ¿es tú? Sí, en el punto, tío. jaja. Rabt. Señores, atrás, no vienen atrás. Dos. Tres. Tres. Tres, trece. Tres, trece. Joder Están enfrente del Gary Es que me han dado huevos Que gente tío Que gente Esta gente no la cojo yo ni para montar una chirigota Es que es de risa tío Es que no hacen nada Deberían empezar a implementar tío Un sistema de compensación por nivel No por unidades Manda hijo que como te tengan que encontrar Hay un tanque ahí tío Hay un tanque apuntando al HQ Que no es ni bueno ni malo Pero es necesario que lo sepamos Estoy hasta a fumar eh tío Porque es que es recuperante Tengo ya dos guardias con esta gente ¿Dónde vas tú valiente? El tío aquí Esto ya está perdido Muchacho que vergüenza ajena De gente tío Al menos me habré hecho buena puntuación ¿no? Decidme que sí 19-9 Y tampoco tío A jugar así que no jueguen No me habré hecho buena puntuación